¿Qué tal gente Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y en esta ocasión me gustaría que habláramos sobre un tema relacionado con las bases de datos. Me refiero a los triggers. Sí, es el concepto que quizás a muchos no nos queda del todo claro o inclusive nunca hayamos escuchado hablar de él. Es por ello que en este video explicaremos qué son, cómo funcionan y por supuesto trabajaremos con un ejemplo. Antes de comenzar me gustaría mencionar que para este video estaré trabajando con el gestor de base de datos MySQL. Sin embargo, los conceptos que aquí veamos podrás aplicarlos a cualquier otra base de datos, relacional por supuesto, ya sea Postgres o SQL Server. Bien, una vez dicho esto, comencemos. Comencemos con la pregunta obligada, ¿qué es un trigger? Verás, un trigger también conocido como disparador, por su traducción al español, es un conjunto de sentencias SQL las cuales se ejecutan de forma automática cuando ocurre algún evento que modifique a una tabla. Pero no me refiero a una modificación de estructura, no, nada de eso. Me refiero a una modificación en cuanto a los datos almacenados, es decir, cuando se ejecute una sentencia insert, update o delete. A diferencia de una función o una store procedure, un trigger no puede existir sin una tabla asociada. Lo interesante aquí es que podemos programar los triggers de tal manera que se ejecuten antes o después de dichas sentencias, dando como resultado seis combinaciones de eventos. Encontramos el before insert, after insert, before update, after update, before delete y after delete. A partir de la versión 5.7.2 de MySQL, podemos tener la n cantidad de triggers asociados a una tabla. Anteriormente estábamos limitados a utilizar un máximo de seis triggers por tabla, es decir, uno por cada combinación. Podemos ver esto como una relación uno a muchos, donde una tabla puede poseer muchos triggers y un trigger le pertenece única y exclusivamente a una tabla. Algo importante a mencionar y que se debe de tener muy en cuenta, es que la sentencia truncate no ejecutará ningún trigger. Listo, ya conocemos qué es un trigger. Ahora veamos un ejemplo de cómo crearlo y por supuesto cómo se puede ejecutar. Bien, para este video estaremos trabajando con dos tablas, las cuales como podemos observar son bastante sencillas. Encontramos a la tabla usuarios, la cual posee dos columnas, y encontramos a la tabla logs, la cual a su vez posee cuatro columnas. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es generar un nuevo trigger, de tal manera que podamos insertar un nuevo registro a la tabla logs, siempre y cuando se actualice un registro de la tabla usuarios. Es decir, el trigger estará asociado a la tabla usuarios, y cuando un evento de tipo actualización ocurra en esta tabla, pues vamos a insertar un registro en logs. En este caso, vamos a ver que no poseo tabla alguna en mi base de datos. Así que vamos a proceder a crear estas dos tablas. Por supuesto, tú puedes utilizar las tablas que tú desees, e inclusive puedes generar los triggers para algún proyecto, el cual ya se encuentra en producción. Vamos a dar show tables nuevamente, y aquí están mis dos tablas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generar el trigger, y para ello vamos a seguir la siguiente estructura. Vamos a utilizar la palabra reservada create, posteriormente, trigger, espacio, e indicamos el nombre de nuestro trigger. Por convención, o bueno, por buenas prácticas, lo que debemos hacer es colocar primero, como prefijo, la acción la cual vamos a realizar. Por ejemplo, un after, y en bajo update. De esta manera, cualquier desarrollador que vea el nombre del trigger, se dará cuenta que, pues, el trigger va a ejecutarse después de una actualización. Posteriormente, podemos colocar el nombre de la tabla con la cual vamos a trabajar. En este caso, usuarios. Y con esto estamos indicando que el nombre del trigger será after update usuarios. Bastante descriptivo. El cual nos indica que se va a disparar después de que una actualización ocurra en la tabla usuarios. ¿Ok? Bien, este es el nombre. Sin embargo, hay que indicarle al servidor cuando queremos que, pues, la acción se ejecute. Para ello, vamos a indicar el tiempo. After, o before, dependiendo cuál sea el caso. Y, pues, la acción. Ya sea insert, update o delete. Que serían las acciones que modifican una tabla. En este caso, update. Colocamos on. E indicamos sobre qué tabla vamos a asociar este trigger. En este caso, usuarios. ¿Ok? Entonces, colocamos create trigger, el nombre de nuestro trigger, que sea lo más descriptivo posible. Le indicamos al servidor qué tipo de acción y en qué tiempo se va a ejecutar. After update. Asociamos a qué tabla. ¿Qué tabla? Bien. Vamos a colocar for each row. Con esto le indicamos al servidor que vamos a realizar la siguiente acción. Todo lo que se encuentre entre el begin y el end. Por cada uno de los registros, ya sea insertado, actualizado o eliminado de la tabla usuarios. En este caso, actualizado. ¿Ok? Por cada registro vamos a realizar lo que se encuentre dentro de begin y end. En este caso, vamos a insertar un nuevo registro sobre la tabla logs. Así que colocamos insert into logs. E indicamos qué campos vamos a afectar. En este caso, nuevo valor. Viejo valor. Tipo. Y listo. En la columna nuevo valor, en mi caso voy a colocar, pues, el nuevo valor que estamos insertando en la tabla de usuarios. Es decir, el nuevo nombre. Y el viejo valor, pues, almacenará, como su nombre indica, el viejo valor que tenía un usuario en nombre. El tipo será de actualización. Vamos a colocar valores. Y dentro de un trigger es posible conocer qué valores poseía el registro actualizado. Ya sea antes o después de la acción. Para ello, vamos a utilizar new y vamos a utilizar alt. Estos objetos, estas entidades, por así decirlo, son los registros antes, perdón, antes y después del evento, que sería la actualización. En new vamos a encontrar el registro después de la actualización. Y en alt vamos a encontrar el registro antes de la actualización. En este caso, podemos colocar new punto nombre. El nuevo nombre. Y para el viejo nombre, alt punto nombre. Con esto estaremos almacenando el nuevo valor y el viejo valor. Y en este caso, simplemente colocamos el tipo, que sería update. Teniendo en cuenta que en mi ejemplo, quiero almacenar todos los cambios realizados sobre la tabla de usuarios en la tabla logs. Es decir, si hay un insert, un update o un delete. Por eso puse el tipo. Simplemente por temas prácticos. Pero se entiende, ¿no? Que es update. Listo. De esta forma quedaría nuestro trigger. En este caso, es solo un insert. Sin embargo, tú puedes hacer operaciones más complejas. Puedes consultar, puedes actualizar, puedes eliminar, etc. Entonces, la estructura es la siguiente. Create trigger. El nombre de nuestro trigger. Que sea lo más descriptible posible. Colocamos un after. Un update. El tiempo. Y la acción que va a disparar el trigger. Asociamos sobre una tabla. Indicamos que por cada una de las filas afectadas, se va a realizar la siguiente acción. En este caso, un insert. Al nosotros estar trabajando con un trigger, es posible conocer los valores nuevos y los valores viejos de row afectado. Para ello, podemos utilizar la entidad new. O podemos utilizar la entidad alt. Dependiendo cuál sea el caso. ¿Qué es lo que necesitemos? Para este ejemplo, pues necesito los valores viejos. Y los valores nuevos. Por ello, me apoyo de ambos. New y alt. ¿Ok? Bien. En este caso, si yo ejecuto esta sentencia, pues voy a obtener un par de errores por parte del servidor. Como podemos observar. Ya que en este caso, estoy utilizando el punto y coma para finalizar las sentencias. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar. Colocamos delimiter. Por ejemplo, el doble slash. Y delimiter punto y coma. Por si no estás familiarizado con esta palabra reservada, pues déjate explico. Con delimiter, seremos capaces de indicarle al servidor que nuestras sentencias van a finalizar ya no con punto y coma, sino ahora con doble slash. Así que esto lo podemos pasar al servidor sin ningún problema. Colocamos el doble slash. Y listo. Todo esto se pasa como una sola sentencia. Volvemos a cambiar el delimiter. Ahora por punto y coma. Perfecto. Al parecer no tenemos ningún problema y nuestro trigger se ha creado de forma exitosa. Si hacemos un select a mi tabla de usuarios. Perdón. Select asterisco from usuarios. No poseo registro alguno. Vamos a insertar uno nuevo. Insert into usuarios. Vamos a colocar los valores. En este caso, como podemos observar, poseo un ID, pero no es autoincremental. Así que voy a colocar el valor de uno y un nombre. Por ejemplo, código facilito. Vamos a copiar. Vamos a ejecutar. Y listo. Mi registro se ha insertado correctamente. ID 1, código facilito. Si yo hago un select, pero ahora sobre la tabla logs, select asterisco from logs, esta se encuentra completamente vacía. Sin embargo, esto va a cambiar. Vamos a actualizar mi registro de la tabla usuarios. Update usuarios set nombre. Vamos a reemplazar código facilito por nuevo nombre. Por ejemplo, donde el ID es igual a 1. Si yo ejecuto esta sentencia, en teoría, se debería de almacenar un nuevo registro en la tabla logs. Esto debido a que el trigger se disparará. Se debería de almacenar en nuevo valor, nuevo nombre, y en viejo valor, código facilito. Probemos esto. Ejecutamos. Y se me indica que se ha actualizado un registro. Echamos un vistazo. Nuevo nombre. Logs. Y aquí está. Nuevo valor. Nuevo nombre. Viejo valor. Código facilito. Tipo update. Y la fecha en la cual se realizó la acción. En este caso, el update. Con esto estamos confirmando que el trigger se está ejecutando de forma correcta. Por cada una de las filas afectadas después de un after update, estaremos insertando un nuevo registro en la tabla logs. Tabla la cual tiene como finalidad almacenar todos los cambios realizados sobre la tabla usuarios. Ya sea cuando se actualice, se inserte o se elimine un registro. En este caso, si así lo deseamos, también podemos generar un segundo trigger. Pero ahora, por ejemplo, after insert. El nombre debe de cambiar. After insert. Después de que se inserte, podemos dejar el nuevo valor. Como new nombre. El viejo valor, no lo necesitamos. Podemos colocar un null. Y aquí insert. Vamos a probar esto. Procedemos a crear un after insert. Ok. Entonces, ya tengo dos triggers asociados a la tabla usuarios. Si yo inserto, insert into usuarios. Vamos a colocar Eduardo, por ejemplo, con id2. Echamos un vistazo a las tablas. Select usuarios. Y select logs. Ok. Nuevo valor nombre. Viejo valor ninguno, porque es de tipo insert. Y su fecha, en la cual se insertó. Todo bien. Y bien, de esta forma es como nosotros estaremos creando triggers y los estaremos asociando a una tabla. La estructura, como podemos observar, es bastante sencilla. Utilizamos create, trigger, e indicamos el nombre de nuestro trigger. Por convención, y por buenas prácticas, lo mejor que podemos hacer es que el nombre sea lo bastante descriptivo para que podamos comprender con el simple nombre qué es lo que hace el trigger. Por ejemplo, after update usuarios, after insert usuarios. Posteriormente, hay que indicarle al servidor en qué tiempo y en qué acción se va a ejecutar el trigger. Ya sea un before o un after. Ya sea un update, un insert o un delete. También hay que indicar sobre... También hay que indicar sobre qué tabla queremos asociar el trigger. Por cada una de las filas afectadas, indicamos qué es lo que se desea hacer. Ya tenemos nuestro primer trigger creado y todo funciona perfectamente. Ahora, me gustaría que habláramos de las ventajas y desventajas de trabajar con los triggers. Porque sí, no todo pueden ser cosas buenas. Comencemos con las ventajas. Una de las ventajas de utilizar un trigger es que con estos seremos capaces de validar todos aquellos valores los cuales no pudieron ser validados mediante constraints. Así, de esta forma, vamos a asegurar la integridad de los datos. Los triggers, además, nos permiten ejecutar reglas de negocios. Utilizando la combinación de eventos, seremos capaces de realizar acciones sumamente complejas. De igual forma, otra ventaja de utilizar triggers es que estos nos permitirán llevar un control de los cambios realizados a una tabla. Para esto, por supuesto, nos podemos apoyar de una segunda tabla, quizás una tabla llamada locks, donde almacenemos todos los cambios realizados. Ahora, pasemos a las desventajas. Al utilizar los triggers y al estos ejecutarse de forma automática, puede dificultar llevar un control sobre la sentencia SQL que se ejecutaron, ya que éstas se ejecutan posteriormente, como un background. Los triggers, además, incrementan la sobrecarga al servidor. Un mal uso de los triggers puede tornar en una respuesta lenta por parte del servidor. Así que intentemos no abusar de ellos y asociar muchos triggers a una sola tabla. Bien, esto sería todo por este video. Y recuerda, si estás interesado en aprender y dominar el asombroso mundo de las bases de datos, en Código Facilito encontrarás cursos y talleres, los cuales te serán de mucha ayuda. Tenemos contenido de MySQL, MongoDB, Postgres, Redis, Firebase, etc. Te invito a que le eches un vistazo. No te arrepentirás. Ingresa a códigofacilito.com slash db.